Bueno señoras, señores, dos minutos del primer tiempo en el arco de la Colombes en el centenario. Penal mal cobrado por Ferdozú que arrancó torcida la tarde. Tarde que ya empieza a caminar por la terrecita del Uruguay. Cielo totalmente encapotado, no llueve algo fresca en la jornada. Le va a pegar Brum. Tiene torque el primero del partido, dos minutos de juego. Corrió Cócaro a 20 metros cuando enfrentó a Novaro Barrena. Abajo el arquero lo barrió con las manos. Para nosotros había sido todo pelota. El hockey televisivo nos da la misma sensación por parte de Matías Vallejo. Ahora penal que va a tomar Álvaro Brum. Le va a pegar el capitán de Torque, dos minutos cuarenta del primer tiempo. Toma tres, cuatro pasos de carrera. Se vuelca un poquito sobre la zurda. El Nacho de Arroa Barrena al arco. ¡Babrún tiró! ¡Gol! ¡Gol! De Torque Álvaro Brum. Le pegó con Brunque, junando violento. Al medio del arco de Arroa Barrena. Se volcó la zurda y en los tres minutos clavados de este primer tiempo. ¡Qué madrugón! La siesta empieza con un demonio que le hace convertir en pesadilla a uno de los punteros del campeonato. Wunderland Skies tempranito, no mal. Brun cambió el gol. Lo puso arriba Torque por 1 a 0. Dos especialistas en penales. Brun por el lado de Torque para patear. De Arroa Barrena para atajar. Ganó el que ejecutaba. Pelota al medio, como decía el colo de Arroa Barrena. A la derecha, peligro y mucho lo que generó Torque en la primera incursión ofensiva que genera este penal. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Muy bien, Franca. Desde atrás y hacia adelante, armándose como puede, tratando de ilbanar algo distinto. Torque gana por 1 a 0. De buena pelota, ves que era el pique del Pisi. ¿Quién lo frena? ¿Quién lo para? Ganó Pisi Kilo. Se metió en el área. Salió el arquero. Salió el arquero de Arroa Barrena. Se jugaban los dos la ropa, eh. Ambos. Tanto Pisi Kilo que iba como de Arroa Barrena que salió rapidísimo. Y en esta se quedó con la pelota. Y ya nació la contra del Nacho de Arroa Barrena buscando a Colomino. Juega para Araujo. Se tiró y la perdió. Y nace el segundo. Lo tiene Cócaro. Para mí viene. Va Cócaro. Lo grito. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque otra vez Cócaro! ¡El Coca-Gol como le gusta que lo digan! ¡Arrancó a correr! ¡Otro error de Barbosa a la mitad de la cancha! ¡Que se dejó caer! ¡No compró! El árbitro Fero Ruzug. No le pitó la infracción a Barbosa que ahora queda recaliente. Porque peleó la pelota y la terminó perdiendo en la marca, en la presión alta. Que ejerció Torque el regalo atrás. Corrió prácticamente 27, 28 metros. Cócaro cuando enfrentó a Arroa Barrena. La acarició. La puso abajo. Sobre el parante derecho la pelota iba lenta. Torque, Mimosa, a dormir en la cama de Piola del arco bohemio. Cuando transitamos al minuto 35 del primer tiempo. Torque agazapado y con el puñal abajo el poncho le salió nomás la contra. Meteo y segundo. Gana Torque 2 a 0. Hizo todo lo que no tenía que hacer Barbosa. Tenía que jugar rápido y fácil. Contuvo el balón de espalda. Se durmió. Se lo comieron después que hizo que Fedor Zuc cobre una infracción que no fue la pelota para Cúcaro. Perfectamente habilitado y un trámite para el jugador de Torque. Mano a mano contra el arquero. Y terminó definiendo de la mejor manera 2 a 0 el equipo de Torque. Gane, gana bien ahora el Celeste. Hábitab, hacemos la vida más fácil. Bueno, recibe una propia. Ha tomado por la divisa otra vez. El jugador de Wunder, ese izquierdo, la dio para Petri. Se durmió y la perdió. Se la robaron, se la pellizcaron, se la chifotearon, se la sacaron. Volvió a tomar Beglio. Beglio dejando para Lórez. Lórez que arranca por el callejón central. Puesto de enganche. Levantó la pelota para Leo Pais. Habilitado. Corre el minuano. Puede venir el descuento. El Leo la tiró de tanteo. ¡Gol! ¡Gol! Del Leo Pais, de Wunder, del minuano. La tiró de tanteo de tres dedos. Fiermarín salió bastante desacomodado. Debo ser sincero. En la rapidez de la jugada me pareció offside. Del minuano Pais. Ninguno protestó. Y el Leo poco le importó. El minuano corrió. Ganó con el cuerpo. Y cuando salió Fiermarín la cacheteó de tres dedos. La puso lejos del alcance del arquero que salía bastante incómodo. Descuenta Wunder. ¡Qué tramo final, mamá mía! ¡Qué destino! No, quedan todavía veinticinco minutos. Veinte clavados del segundo tiempo. Descuenta Wunder. Gana Torque, pero dos a uno. Lo venía buscando el equipo bohemio, pero encontraba una muy bien parada defensa de Torque. Le faltaba ese remate en la línea final. Bueno, apareció una gran habilitación para Leonardo Pais. Muy fina la posición en la cual parte el delantero de Wunderers. Rápido estuvo Christopher Fiermarín. Pero no tanto como el Héctor, que precisamente Leo Pais, que con la cara externa de su pierna derecha, remató por el costado del arquero rival, la mandó al fondo de la red y ahora arranca otro partido. Tenía que encontrar el descuento rápido Wunderers porque avanzaba el cronómetro. Lo encontró en este momento. Tiene tiempo por delante para buscar la igualdad. Partidazo en el charrúa. Habitat, hacemos la vida más fácil.